Yo es lo que iba a empezar hoy, pero es que... Le daremos cuando me avisen de que... X tiempo, o escúchame, como salga muy bien este juego... Vamos a empezar. Todavía no se ha avisado cuando... Cuando va a abrir el server. Lo que iba a empezar era la campaña del Red Dead. Para acostumbrarme al juego otra vez. Porque el último que jugué fue GTA. Y en Red Dead te subes al coche con el botón que golpeas al caballo en Red Dead. F, F... Pues de hecho sí. Con la F. F, F... F, F... F, F... F... ¿Qué tiene una tostadora por PC? 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 ¡De nada más! ¡Están las zonas de captura ahora es nuestra! ¡Libera todas las zonas de la ocupación enemiga! ¡Ah! ¡No quiero ser un agua abierta! ¡Eso se llama venganza! ¡Vamos! Lo importante no es ganar o perder, compadre, aunque tú perdiste. Me ha salvado muchísimo ese... ese pau. Muchísimo. Vale.